¡Eh! ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Fiora Top. Vamos a ver qué tal, chicos. Ya sabéis, maestrías y runas en la descripción. Y bueno, estoy jugando aquí con Dope y con Frutita, que estamos en curso. ¡Joder, macho! Ya fallo un minion. Esto me pasa por hacer el saludo tarde. Fuck. Así que bueno, yo qué sé. Vamos a ver qué tal, chicos. Sin más. Ahí está. Vamos a aprovecharnos de los puntos débiles. Ya sabéis. Pues empiezas bien. Bien. No va mal la cosa. ¡Hola! Vale, bien. Va bien la cosa. Ahí está. Perfecto. Vale, préndela. Muy bien hecho. ¡Uf! Vamos a pusear rápidamente para que lleguen los minions a su torre. Y es que no me quiero quedar más porque no sé dónde está la jungla y encima es Kha'Zix. Me puede subir perfectamente. Así que mira, chicos, nos vamos a base. Vale, perfecto. Hemos aprovechado bastante bien el tema de la pasiva. Es que Fiora tiene muchísimo daño. Vamos a ir a por el Tiamat de primeras. Eso está clarísimo. Y bueno, vamos a ir a por las dos espadas largas. Ahora sí que hay que aprovechar por el simple hecho de que tenemos dos espadas largas y, hostias, tenemos un daño bestial. ¡Wow! Buenísima, Kata. Vale, bien. Va bien la cosa. 2-0, vamos. ¿Qué tal en bot? Un poco mal porque Twitch tiene lag y se está comiendo los stuns de barra. Pero barras de barra es más bueno. Vale, luego dope y he chinzao aquí. Pues en una de estas, si quieres, súbeme y te ayuda. Seguro mejor cuando haya gastado la botola porque si no te corta tu salto y el mío. Sí, no. ¿Pero esto es flash? Sí. Yo no tengo flash pero ya tampoco. Vale, me hago el cangrejo y veo. Pienso en no pushar, porfa. Sí, sí, voy solo a la gitar. Vamos a ver si tiene algún ward. Hostia. Vamos a ver si tiene algún ward. Vale, no tiene. En verdad, no vamos a pushar nada. Voy a esperar a que gaste el W, ¿vale? O ya la gasto. No. Va a poner ward. Voy, 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 voy. Voy, vamos. Ah, no le puede dar tercer básico. A mí es que claro con el W, creo que no me hace algo de counter. Pero bueno. No, 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 no. Vete, vete. Ah, vale, vale. Tampoco quiero pushar mucho. A bot creo que iré cuando sea el nivel ser mejor. O cuando... LOL. Joder, que de hostia me he comido de los minios, tú. ¿Tú crees que podría ir otra vez después de que te formen los minios? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Más que nada porque mira, está... No está farmeando una mierda, pero una mierda. Es que no se puede acercar. ¿Gastó el agua doble? Sí. Sí. Por eso, es que... Por eso mismo. Estoy intentando que gaste mierdas. Voy. Para así aprovecharme. Mucho cuidado con la pared, ¿eh? Por si acaso. Nada, nada, tú. Vete, vete. Vete, vete, no. Vale, Kha'Zix abajo. Creo que tiene guarda. Es ese god. ¿Dónde está? ¿Qué farme ha llevado a Poppy? 12. Bien, bien, vamos bien, vamos bien. Ahí está, bien. Lo he usado muy bien. Madre mía, la carta. Ahí está. Perfecto. Es W ha sido justo. Perfecto, chicos. Muy buena esa. Uepale. Y no he perdido el gordo siendo gago. ¡Uh! Hostia, mira las cosas de bardo. Son notas musicales con caritas. Claro. Es bardo el bardo. Sí. Exactamente. Literalmente. Bueno, chicos. Perfecto, ya sabéis. Puse ahí siempre la línea a esta torre. Así toda esta oleada la está perdiendo. Está perdiendo tanto la frince como el oro. Así que... Y encima ha perdido un gordo. ¡Ah! Te jodes. Te va a bardo. Te va a bardo. Vale, vale, vale. Vamos a pillarnos el cetro vampírico. Por el simple hecho de robar vida, ¿no? Y esas vainas. Ya veréis, ya veréis. Tengo TP, ¿eh, chicos? Yo he salido hueso. No, pero es que con bardo hecha la E y se nos va. Vale, voy. ¡Voy, voy, 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 voy! Vale, he gastado ahí la W al final. Yo me debería de... Yo me tengo que ir, ¿eh? Sorry, pero me tengo que ir ya. Vale, ha sido bastante worth por el hecho de que eso... Encima ahora se han hecho... Se han hecho el Drake. Nos hemos hecho dos kills. Está bien. No ha salido mal. Madre mía, me dejan a mí solo con el Drake. Yo es que me he tenido que ir porque tampoco puedo dejar a Poppy aquí en todo sola. Porque tampoco quiero que se reponga mucho. Lleva 20 farmeos. No, 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 lo digo por ti. Lo digo por ellos. Ya, sí, sí. Me lo imaginé. Van a morir, ¿verdad? Sí. Te han ido a matar. Pero va a ser que no. No, yo creo que les fue mala idea. Vale, perfecto. Creo que perdí ahí un minion. Como mucho dos. Bien, bien. Vamos a guardear. Mira, un guard. Perfecto. Hola, Poppy. Hi. Ven pa' acá, golfa. Uy, creí que me iba a ir a tirar el este. Fíjate. Ahí. No tenía que haber pulseado. Y Katex está para abajo. Creo que irá al red ya. Vale, ok. Ese bardo. Ah, este tío como se va a buscar campanas. No sé dónde está. Campana sobre campana. Bueno, el otro. Madre mía, que insect. Uy. Vale, Katex lo más seguro es que venga sí o sí. Vamos a guardear, ¿vale, chicos? Vamos a guardear. No vaya a ser que nos suban. Vale, va. Está en mid, está en mid. Katex es babot, a lo mejor, ¿eh? Está por ahí, por la zona esta. Ah, ¿qué coño? Ah, que tengo la ulti. Me cago en la hostia. La tengo sin el marcas tú. Ya hacía yo, macho. Uy, ¿por qué he tirado la W ahí? No sé por qué he tirado la W ahí, la verdad. Bueno, yo qué sé. Vale. Katex no creo que venga. Estaba ahí por bot. No creo que le... Ay, ay, dame visión. Chinzao. Lo que quiero pulsar. Vale, perfecto. Lo que quiero pulsar esto antes de irme. Tú le pulsas y yo le robo jungla. No, me voy, me voy. No, a ver si que haga un TP por aquí, por algún ward que tenga o algo. Vale, va bien la cosa, va bien la cosa. Y encima hemos... Hemos vuelto a hacer lo mismo. Hemos pulsado la línea. Esta torre ha perdido más oleada aún. Bien, bien, bien. Vamos a cata. Vamos a ir a por las botas más que nada, ¿eh? Sí, vamos a ir a por las botas. Además de por un CD... Además de por el tema del CD, quieras que no. Así corro más y llego mejor a los puntos vitales estos. Son puntos vitales, ¿no? Sí, puntos vitales. ¡No pierdo a los gordos, chicos! ¡No! Mierda. Vamos a entrar por hierbas, que no lo veo. Vamos a por la rubia. Vamos a por la de las coletas. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ay, justo iba a usar lo W, qué pena! Justo, ¿eh? ¡Qué pena! Vale, ahora que hacéis lo más seguro es que venga, pero seguro y sí. Vale, está mid. Está mid, está mid. Ok, ok. A ver si me intentan potrar en una de estas. Me han quitado media vida de una Q. Ah, bueno, Twitch también. Eso me consuela, creo. ¿Qué hace que se está en pajaritos? Vale. Voy para allá, ¿vale? Porque te va a ir Swain, te va a ir Swain. Cuidado. Estoy bajando, ¿vale? Estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando. ¡No! No me jodas. Venga, Kata, tú puedes. ¡Ay, qué putada! Vale, me voy a perder esto. No está bardo, ¿eh? Ok. Aquí. Pam, 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 pam. ¡Joy, no! Creo que me iba a tirarla. Nada, no vamos a pusear. Pam, 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 pam. Madre mía, fruta, pum, ¿sobrevives? ¡Mierda! ¡Joder! Tengo TP, tengo TP. Me la merecía. ¡Puta vida! ¡Mierda! Avisadme, tenía TP. No lo sabía. ¡Joder! Llego a bajar y... Es que me pasa cuando estoy en premada y tal, no estoy casi atento al tema del TP. Vale, tengo TP. Pero no hay un ward detrás. No, no, no. No lo veo ward, ¿eh? Perfecto. Jeje. Se los quito yo. No se ha enterado nadie. ¿Sabéis dónde está Kha'Zix? Estaba antes por bot. Ni idea. Y los de bot tampoco. Hostia, portal. Ahí viene Kha'Zix seguro. Tengo ulti, ¿eh? Sí, estoy yendo. ¡Fua! ¡Voy, voy, 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 chicos, chicos! ¡Vamos! No tengo ulti. Va, ahí está. Decir que sí, coño. ¡Qué poco dura, ¿no? Vale, ya tengo ulti. Sí, dura muy poco, dura muy poco. ¿Vale? Pierde el bodyblock, tío. ¡Dios! Vale, puse esto. Chicos, nadie puede ir a top ahora. Bueno, ahora voy yo. Vamos a puse esto. Vamos a romper la torre, Chintzy. Bueno, no está mal, no está mal. Pues eso sí, no me queda una puta kill. Un 4-6, tú. Qué asco. Intenta tirarla, tú. No ahora, sino... Puse a esa línea e intenta tirarla. Yo me tengo que ir, ya. Vale, va Twitch. Vamos. Sigamos puseando rápidamente. Yo me hago esto. Creo que iría por el cangrejo del río, ¿eh? Habría que romper la torre, ¿eh? Sí, pero también es que pueden venir por ahí con túnel de bardo. Tú dame caso, dame caso, dame caso. Vale. ¿Ves? Vámonos. Confía en mí, chaval. Cómo mola las notas musicales, tío. Tienen carita y todo. Mira, viene bardo. Sí, sí, pero no le va a tiempo. Ahí está bien. Me pido a base, ¿vale? Vale, siendo una popi... Guau, estás tú que no me pilla la cuchilla negra. Vamos a reducirle más aún la armadura. Se va a cagar. Bueno, está Twitch en toba, así que voy a bot, ¿vale? Voy a bot. Voy contigo, Frutita. ¡Ay, te tiro la ulti! ¡No! 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 ¡Ay, qué pena! Hostia, vamos, chizo. Vamos, a full, ¿eh? Hay que vengarla. ¡Vamos, chinci! Calme, chicos. ¡Venguemos a Frutita! ¡Mira que he tirado! ¡Me cago en la hostia! ¡Que tú no escapas! ¡Eh! ¡Ahí está, perfecto! ¡Ahora sí! ¡Qué asco, tío! ¡Sufre la ira! ¡Qué cabrón! Yo voy al dracke, ¿vale? Nada, no voy a pasar. ¡Cuidado, eh! ¡A Swain! Y Katicx a la izquierda, cuidado. Tiene que haber tirado la ulti antes. Pero aún así se habría hajapao. Por lo que... Vale, buena. Vale, el Twitch se ha quedado en topa, así que bueno, pues me quedo yo en bot. ¡Va la Frutita! Me ha robado mi línea. Me voy a guardar por ahí. Vale, el próximo es de fuego. Si sigo controlando a los dragones, nos llevamos al próximo. Cuidado que está Bardo por ahí. Estamos mirando a la cara. Vale, bien. Rompe top, rompe top. Perfecto. ¿Mira está roto? No, hay que romper Mira. Vamos. Cuidado, Bardo. Voy, voy, voy. Va a poner portal. ¡A vosotros! Buenísima. Buenas, chicos. Quemao por el camino. Joder, mancho, me estoy quedando una de Asis. Me cago en la puta. Soy el que más Asis tiene. ¡Qué mierda! ¿Soy el support o qué? ¡Leica support! Joder, Poppy está, pobrecita. Está en la mierda más profunda. ¿Vamos a por Varus? Vamos, vamos. ¿Qué va? No, no, espera. Vamos al Blue. Esperamos al Kha'Zix. Y luego vamos a por Varus. Ok. Yo veo a Mid. Hay que romperle a Mid, eh. Un besito, Angie. Vale, Kha'Zix está vivo. El Blue le quedan unos segundicos. Madre mía. ¡Uy! ¡Eplotó! 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 Y ahora nos quedamos esto de regalo para ti. ¡Ah, para mí! ¡Qué buena persona, de verdad! Sí creo que nos lo van a robar los Maite, ¿vale? Vale. Yo con el Red, y tú con el Blue. Y eres azul. ¡Eres un pitufo! Vale, chicos. Dejadme bot, ¿vale? Que G con Fiora. G como me ha quitado todo el Twitch. Y se ha quedado allí. Pues... Voy a pulsar esta full. ¿Ves? Tengo que cambiarme el trinquete. Yo me lo cambiaré después. Por el Kha'Zix. Yo tengo TP. Voy a pulsar esto muy rápido. ¡Varus! Vale, bien, bien, bien. Habéis hecho que vaya para atrás. ¡Torre, chicos! Ahí está. Ya. Te he pulsado todo por un momento, ¿vale? Sí, él ya se ha quedado en bot. Para siempre. Vale, perfecto. Sí, no, sí. Como Twitch está allí en Toby y no salía, digo... Pues ya, ¿eh? Pues me voy a otra línea y pulsé... ¿Qué es lo que hay que hacer? Eh... Voy a pulsar ahora a Mid, ¿vale? Bueno, sigo pulsando. Vale, perfecto. Muchas gracias, Andy. Un besito, Marta. Muchas gracias en mi streaming. Y siento si justo esto ya hablo cuando habláis, pero... No, 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 no. Es por... Bien, han pasado llamadas de una vez. Voy a esperar para la Black Libber. Y tal luego hace el mazo al lado. Está rotísimo con Fiora. Sí, sí. Aunque va también la partida que a lo mejor tiro en plan... Tirando a full daño. Sí. Ya veré. Aunque un ángel... Hombre, ¿un Filinfinito? ¿Un Filinfinito con Fiora? Sí, por el tema de la E. Sí, por... Justo. En el segundo básico es crítico. Es crítico y... Y flipas con el Filinfinito... Pfff... Saca un daño bestial. Pero bueno... Y luego si se te va al lado ya te puedes hacer full críticos. Con Sanguinaria, Filinfinito, Puñal de Static... Ya, eso sí. Pero bueno, yo lo que quiero es no morir. Voy a intentar no morir. Vale, chicos, están todos en top, ¿no? Vale, si aguantáis ahí. Sí. Yo voy a pulsar esto, ¿vale? Que no maten. Me vuelve a teamfight esto, ¿eh? ¡Pah! Yo estoy muerta. No, 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 no! No, no moráis, no moráis, no moráis. No, tranqui. Vale, ¿voy para allá o...? No. Que precioso pusear. No, pero no moráis. Twitch, tío. Me cago en la hostia. Fuck. ¿Vienen, verdad? Sí. Creo que sí. Viendo todos. Vete por ahí por la jungla. Ay, Dios mío. Es que porque han muerto Twitch. Si no, se habrían quedado un poquito más. A lo mejor y todo. Pues nada, vamos a pusear bot y ya está. A ver, chicos. Tened en cuenta que tenéis que intentar siempre mantener el tema de farmear. Todo el tiempo farmear, sin más. Topa a mí. Dragón en 48, ¿eh, chicos? Perfecto. Entonces yo voy a ir por la hoja del rey. A ver, hoja del rey. Que bien farmea la cabrona, ¿eh? Es que es bestial. Tengo TP, tengo TP. Lo tiro ahora. Voy para top, ¿eh? Yo voy a por el... Bueno, no, no. Mira, bueno, va. Debo. Me hago red y luego voy al drake. Está por aquí. El ping me lo estoy reservando para el Kha'Zix. En uno contra uno. Aunque él me haga mucho daño por estar desolado. Si lo tengo en visión todo el rato. Cambien las cosas. A ver, vamos a ver. Pin, pin, pin. ¿Ves? Tenía que haber seguido puseando bot. Pero bueno, está bien. Chicos, ayuden bot, ¿eh? Por si acaso. Están atentos ahí. Me hago esto y voy. Con hoja del rey. Esto es otra cosa. ¿Qué? Vale, hay dos arriba. Y está el Kha'Zix ahí. Mira, Poppy a mid. Pero nadie a mid. Uy, mira, está aquí. Me doy aquí, ¿eh? ¡Mierda! Esto lo están haciendo ya. Creo que se te ha ido un poco la olla. Sí, un poquillo. Sí, se me ha ido un poquito, ¿no? El flash. Porque creí que iba a seguir. No creí que fuera a volver. Justo ha vuelto y... Me ha jodido ahí. Se me ha ido el flash. Pero bueno. El intento está bien. Vale, tirar... Vale, está bardo por ahí, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, chicos. ¡No! Ahí lo matabas, tío. Bueno, pero está bien. Ahora yo voy a top. Vamos a intentar llegar antes de que rompa la torre de top. No, no, no la rompe. Yo creo que llegó de sobra. Sí. Voy a troleadas y la parará justo aquí, más o menos Vale, hay dos en mid Efectivamente, ahí No, el gordo, bien Me he quedado el gordo, chicos Gagon ha perdido el gordo Hay que celebrarlo, ¿no? ¿Me regalaréis alguna esquina o algo, no? ¿No? ¿No? Vale, había que probar, chicos Especial, el gago no falló en Minion parte 3 Me imagino yo una recopilación en plan ahí Todos los fallos de gordos de gago Una hora ahí ¿Qué cabrón es hoy? ¿Mala gente? Yo tengo un tipo si alguien le da por ir yolo Ah, creí que se iba a mover, qué putada ¿En serio se ha quedado sin la torre? Ah, bueno, no me jodas Ya que estáis vosotros en parte de ahí arriba Yo me voy a mid No quiero participar en ese aro Ahí ¡Uuuh! ¡No! ¡Holy shit! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Justo menos mal que he tirado la W Porque si no me habría matado Porque me ha saltado justo Kha'Zix Y he tirado ahí la W Y no me ha hecho el daño ¡Vámonos! ¡Uh! Eso sí se merece una skin Dame la skin Mensajes subliminales edición gago Eh, que eso no era un mensaje subliminal, eh Que va, regálame No rayéis, eh ¡No! ¡Un saludo, Pepsi! ¿Dónde has dejado a Coca-Cola? Que no está por aquí ¡Que se haga Pepsi! Vale, yo he pusho la voz, vale, chicos E intentar Joder ahí La marrana Sigo pusho la voz Madre mía, cuantos daños, ¿no? Flonk Para nada Pero el Varus me destroza No puedes caer por ahí, no. Es que encima me muevo y sabe para donde me voy a mover. ¡HALP! ¡HALP! ¡No mueras, Dope! Vale, estoy tirando, ¿vale? ¡Traigo la astillería! ¡Traigo la astillería! ¡Venidme aquí! ¡Soin Shinzao! ¡No vayas a bot! Vale, se van, ¿no? Sí, sí, sí. De nada por mí ya. No, no, Katic y Varus están aquí. Sí, ya, pero... Swain contra Swain sí que no puedo hacer mucho. ¡Coño! ¡Ay, Varus! ¡Ay! Sí. ¡Ay! Yo diría de irnos, ¿eh? ¿Para qué tal eso, va? ¡Que cabrón! ¡Que mala persona! Encima que lo descubro yo y utilizo la I y todo para quedármelo, que asco. Muy mal, ¿eh? ¡Muy mal! Ahora me ves una skin. ¿Sí o qué? Sí. Ni que no tuvieras eso. Yo no tengo ninguna skin, tío. Ninguna. Ni una. Imaginación tuya. ¿Ves? ¿Ves? Tú sí que sabes. Podríamos terminar, pero... No nos han tirado ni una torre. O sea, es en plan... Esta partida... Bueno, no... Ah, no, no. ¿Se han tirado? No, no. No, aún no. Yo creí que sí nos habrían tirado alguna, pero no. Veo que no. Lo han intentado. No, antes Poppy ahí estaba pusiendo a mí. Pero no. Yago, ¿tú cuándo has muerto? Eh... Cuando me metí a full. Contra Swain en torre. Y fue cagada. Que justo... Ah, sí. No hice mal el flash. Lo único que justo se dio la vuelta al hacer yo el flash y me pasé. Pero bueno. Cosas que pasan. Un fail lo puede tener cualquiera. Hay que ser brutita. Pues Arbot. Ah, me lo hice a mí porque yo tengo muchos. Vale, perfecto. He roto la torre. Vale. Eh... Me hago yo el dragón, ¿vale? ¿Necesitas ayuda? Yo creo que no. Pero aún así le di el punto vital. Me deberían de dar la skin de Sinzao Matadragones. Por los... ¿No? ¿O no saldrá? No, no. Ya me gustaría mi pillármela. Y a mí la de... Zyra. Va a ser esta bui cuando salga. Uah, cuánta gente hay. Sí, estoy aquí vacilando un poquito. A ver si la cago no hago. ¡Ha hecho flash! ¡Ay, qué bueno! Sí, no he hecho flash. ¿Quién, bardo? Eh, Swain. Flash pánico. Exactamente. Estoy yendo, estoy yendo. Yo puseo bot, ¿vale? Esta partida ha salido demasiado bien. ¡Uf! 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 ¡Dios! Me queda 39 de vida. Literal. 39 de vida. Ahí está, vale, perfecto. El buen crítico. Vale, bien. Dejadme esto, que me curo. Dejadme la minión. Vale, me curo en el 0. ¡Uy! ¡Qué perra! ¡Qué cabrón! Quiero salir en la foto. Eh, hago un insecto de últimas. ¡Esperadme! ¡No! ¡Uh! Me llego a salvar ahí. Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho la partida, la verdad es que yo creo que hemos jugado bastante bien en general. Así que nada, si os gusta el like, si no os gusta el dislike, dejadme un like o y comentarios que os ha parecido el gameplay y hasta el siguiente.